Por unanimidad, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la Ley para la Prevención, Gestión Integral y Economía Circular de los Residuos del Estado de Quintana Roo, que creará un nuevo esquema de gestión integral para reducir, reusar y reciclar los residuos, así como regenerar los recursos naturales y el medio ambiente. Con esta ley se prohíbe en Quintana Roo el uso de materiales y utensilios de plástico como popotes, platos, vasos, tazas, copas, charolas, cubiertos, entre otros, así como derivados del poliestireno extendido, productos de unicel. Además, también se deberán de dejar de utilizar bolsas de plástico desechables para traslado de mercancías que se emplean en tiendas y supermercados, tiendas de autoservicio, de conveniencia, farmacias, restaurantes y similares. ¡Gracias!